La cordillera de los Andes abraza esta ciudad de música, bosques y vientos. El Monumento al Ovejero es una de sus postales más conocidas, además del verde valle que seduce a quienes visitan esta parte de la Patagonia chilena. Coyhaique es la capital de la región de Aysén y destino obligado de quienes recorren la carretera austral. Más de 50.000 habitantes conviven con su impredecible clima y una geografía que pese a su belleza los mantiene distanciados del resto del país. Es por eso que la tecnología y las comunicaciones son fundamentales para mantenerse conectados, pero el diagnóstico de los habitantes no es positivo. Lamentablemente la Patagonia la única conectividad que tiene es mediante internet para comunicarse con los familiares o el teléfono. Y no estando eso disponible es perder el contacto con todo el sector continental del país. Como somos una región extrema, el tema de la fibra y todo eso, siempre hay problemas con donde se corta más al norte. Y nos vemos afectados nosotros como región. Se cae mucho, se corta, la conectividad es lenta, deberíamos tener fibra óptica de otra manera o dos sistemas de enlace. Hace ocho años se instaló una primera red de fibra óptica terrestre entre Puerto Montico y Aique a lo largo de la carretera austral. Fue el primer intento de conectar al sur con la última tecnología, pero no fue suficiente. Es por eso que este año un segundo cable de casi 400 kilómetros de fibra óptica submarina se instaló para mejorar el servicio. Permite que esta red de respaldo le dé servicio a toda la región de Aysén sin interrupción. Independiente de lo que pase, siempre hay una ruta alternativa. Y eso va a permitir que hoy día Coyhai que tenga conectividad igual a la que tiene Temuco, Valdivia o Concepción. 15 millones de dólares fue el costo de este proyecto que permitirá una conexión de 120 megas en los hogares de la región de Aysén. La empresa GTD contó con el apoyo de ingenieros alemanes expertos en este tipo de instalaciones. El doble corte de fibra óptica producto del temporal que afectó al norte del país dejó sin comunicaciones a gran parte de la zona. La pregunta es si esta tecnología es la más adecuada. La empresa explica que la mayoría de los cortes ocurren con los cables terrestres debido a que están más expuestos a accidentes y el clima. Distinto sería el caso de la fibra óptica submarina. Como va por el fondo el lecho del mar, no está afecto a este tipo de eventos. Las únicas cosas que a veces sí pasan es que pasara un barco muy cerca de la playa donde ese cable sale a territorio terrestre o a zona terrestre y a veces las hélices o las anclas. Pero eso la verdad que la ocurrencia es muy baja. Hoy el cable de fibra óptica se ha consolidado como el principal soporte para transmitir información por sobre otras alternativas como el cobre y el aire. Es por eso que el gobierno pretende llegar a las zonas más extremas por medio de una carretera estatal de la información, para la cual ya se trabaja en sus bases de licitación. El gobierno tiene el desafío en el marco del Plan Especial de Desarrollo Zonas Extremas que es un plan especial para los territorios más aislados del país de construir una fibra óptica austral que en este caso va a unir la región de Los Lagos con la región de Magallanes. Una iniciativa que tendrá un aporte estatal de más de 100 millones de dólares y que podría comenzar a tomar forma durante el próximo año. La Patagonia hoy más que nunca requiere estar conectada con el resto del país. Un desafío para el Estado y los privados que hoy ha dado un importante paso. Sergio Morales, Rodrigo Sánchez, CNN Chile, Coyhaique.